Hola, mi nombre es Rosemary, gracias por mirar mi video y espero que sea de tu agrado. Si el amor se te acabó, ya te molesta estar muy cerca de mi cuerpo, no hay caricias, no hay sonrisas para mí, porque el amor se te acabó. Ya, esta vergüenza, mi apariencia, mi presencia, y ya no soy la más hermosa para ti, porque el amor se te acabó. Ahora necesitas tiempo, porque no te dejo respirar, pero antes de irte dime algo, que hay que poner un punto final. Dime si es la ropa que usó, o dime si el amor se te acabó. Ya, no me siento tan segura como antes, y ya no sé lo que es perfecto para ti, porque el amor se te acabó. Ya, la comida solo sabe pura mierda, y la rama está estrujada, y la casa está tirada. Ya, dime si es la ropa que usó, o dime si el amor se te acabó. Ya, dime si el amor se te acabó.